¿Qué tal? Bienvenidos al módulo 2 del curso Java Enterprise Edition 7 En el siguiente video tutorial Correspondiente al número 4 del curso Vamos a abarcar el contexto web Y los aspectos básicos ¿Qué veremos? Vamos a ver una introducción a Java Server Phase 2 JSF2 y al contexto web Básicamente El web.xml Que es donde se configura El faces Serlet El bins.xml Donde se configura el contexto CDI Vamos a ver también Los tipos de controladores O bins actions Que básicamente son componentes CDI Que manejan cierta lógica de negocio Pero orientada más al contexto web Ya que es Un Ya que justamente reside Más o menos Entre el contexto De las páginas O vistas O vistas JSF2 Y el contexto De nuestra aplicación O lógica de negocio Interactúa Entre estos dos Mundos Por lo tanto Ahí después vamos a ver Que un controlador Interactúa Invoca métodos De acceso a datos Lógica de negocio Y pasa estos datos A la vista Bien Básicamente Vamos a ver Cómo llamar Una acción De un componente O una clase Weld CDI Un método De un controlador En una vista JSF2 Mediante Eventos Cómo llamar Una acción Mediante Un botón Mediante El componente CommandButton Es una etiqueta De JSF2 Cómo llamar Una acción Mediante El CommandLink Que es Un Un enlace Tal como dice el nombre Veremos también Los parámetros Del request Y los lenguajes De expresión El lenguaje De expresión Que permite Una comunicación Entre la vista Y los componentes Y clases De nuestra aplicación Que es JSF2 Es una Herramienta Un framework Orientada A la web Cumple con el patrón Modelo visto Y controlador Básicamente Para aplicaciones Java Dentro De un contexto Web Que tiene Las siguientes Ventajas Y principios De diseño El primero El lenguaje De expresión Que ya sabemos Que es Una Forma De Acceder A los métodos Y atributos De nuestros Componentes EJB3 O Weld CDI Por lo tanto Se accede A este componente De negocio Es Simple Es potente Y permite Desarrollar Robustas Interfaces De usuarios Con etiquetas JSF2 Y una profunda Integración Con Frameworks Por ejemplo Rich Que nos permite Y nos agrega Herramientas Para que nuestras Páginas E interfaces De usuarios Sean mucho más Robustas Robustas Y nos permite Customizar Locale Para aplicaciones Multilinguajes Resolución De layout Por lo tanto Nos permite Tener varios diseños Varios layout Y poder Hacer un switch Entre ellos Transferencia De objetos De negocio Java Beans O entity Desde Y hacia La vista Es decir Un formulario Que está mapeado A un componente De lógica Negocio Se puede enviar Los datos Desde la vista A ese componente Mediante Un formulario O bien Pasar Los datos Desde Un componente SDI Hacia La vista Viceversa Característica Contexto web Una clara Separación De roles Clases Controladoras Validadores Clases Entity Clases Del modelo Como son los Accesos a datos O los dados Que realizan consultas A la base de datos Mediante ORM Como JPA Vistas XHTML Que son las vistas JSF2 Etcétera Pueden ser Modificadas Extendidas Irreemplazables Sin afectar A otro componente Ejemplo Podemos Modificar Una vista Sin que Afecte Por ejemplo A una clase De lógica Negocio Que realiza Consulta A la base de datos Configuración Simple Robusta Y Directa Tanto del framework JSF2 Como Componentes JavaBeans Componentes CDI Y EJB3 Características propias Del contexto CDI Acá ya estamos hablando En lógica De negocio Define Cualquier método O variable Del controlador Usando Anotaciones Tales como Name Para definir Una clase CDI Componente Model Model Esta anotación Es Para definir Un componente CDI Dentro Del contexto Del request Inyect Para Inyectar Componentes Produces Que nos permite Producir O crear Componentes Y Que estos Componentes Puedan ser Guardados Y almacenados En el contenedor WildCD De tal forma Que una vez que se producen Estos componentes Se crean Son almacenados Y después se pueden Reutilizar En otro componente Se pueden Por ejemplo Inyectar En otros Lugares De nuestra Aplicación En nuestras clases O componentes En los Qualifiers Para seleccionar Una implementación Que necesitamos Inyectar En fin Customizar También El tipo De resultado Por ejemplo Nuestras clases Componentes Controladoras Que también Son componentes CDI Podemos Definir Cual va a ser La vista Que va a cargar Después de invocar Un método O bien Redirigir Hacia otra página O recurso De nuestra Aplicación Después de invocar Un componente Es decir Un método O una acción De la clase El faces Serlet Juega un rol De front Controller Que es un patrón De diseño Dentro Del framework Java Server Face Implementa El patrón MVC Coordina El ciclo De día De las peticiones De usuario HTTP Y es configurado En el web XML Por lo tanto Todas las peticiones De usuario HTTP Son manejadas Dentro Del Serlet Faces Serlet Examina Las peticiones Recibidas Actualiza Y despliega La representación De la vista Usando los datos Del modelo Los JavaBeans O componentes Weld CDI Que son manejados Por el contexto Y contenedor De weld Invoca Los manejadores De eventos Y las acciones Sobre el modelo A través de los métodos De los componentes JavaBeans De weld Acá tenemos Un ejemplo De como se configura El Faces Serlet Dentro del Web.xml Y acá tenemos La configuración Del componente Del contexto CDI Se tiene que crear El Beans.xml El archivo Y dentro Escribir La siguiente Implementación XML Con las etiquetas Pins Con este archivo Y configuración Configuramos Y activamos El contexto CDI En nuestro Proyecto La estructura De directorio De nuestros Proyectos Son proyectos Que están basados En una Estructura MADEN Entonces Vamos a tener Por ejemplo Un Un directorio Webapp Dentro de SRC Main Y acá están Todos los archivos De la vista O presentación Plantillas XHTML XHTML Que son La página JSF2 Los Layout Imágenes JavaScript Y estilo CSS Y luego tenemos El webinf Dentro Del webapp Y acá están Los archivos De configuración WebXML Y VINS XHTML Y también Faces Config Luego tenemos El directorio De recursos Dentro de SRC Main Contiene los archivos De configuración Básicamente De la persistencia Acá podemos configurar El Persistence .xml Para dejar Nuestra Conexión A la base Ato El Data Source Y La conexión De JPA Luego tenemos El código El código Fuente Dentro Del Directorio Java Dentro De SRC Main Contiene Todo Lo relacionado A la lógica De negocio Y clases Controla Ahora Componente CDI TheWeld EJB3 Y clases Entity Todo lo que sea Clases Java Componentes CDI TheWeld Son componentes Básicamente Son pojos Es decir Clases simples Con método Getter Y Setter Pero anotada Con Algunas Anotaciones Por ejemplo Los componentes CDI Se anotan Con Con Named Con la Anotación Named Y también Tenemos Los EJB Que son Los Enterprise Java V Que también Son pojos Y también Tiene Anotaciones Por ejemplo Stateful Para decir Que es Un EJB Con estado O Staless Para indicar Que es sin estado Entonces Weld Fue Diseñado Desde el comienzo Para trabajar Con EJB 3 Y tiene Una profunda Integración Por lo tanto Podemos tener Un componente CDI Weld Que además Es un EJB 3 Por lo tanto Se anota Con Named Para indicar Que es un CDI Weld Y con Stateful O Staless Para indicar Que es un EJB 3 Y soporta Los siguientes Tipos De componentes EJB 3 Por ejemplo EJB 3.2 Ya que estamos Trabajando con Java Enterprise 7 Staless Sin estado O Stateful Con estado O bien Una clase Entity Que está mapeado A Una Base De datos A tablas Por lo tanto Son clases Objetos JPA Entity El Componente CDI Weld Basado Son basados En una clase JavaBeans Tal como Mencionamos Son pocos Simples Anotados Con Named Opcionalmente Se le puede Definir El nombre Del componente Si se omite El nombre Asume El nombre Por defecto De la clase Iniciando En Minúscula Por lo tanto En todas las vistas Jcf Se accede A través De este nombre Del componente CDI También Anotados Con Named Podemos Tener un componente Que además Sea un EJB3 Por lo tanto Va a ser También basado En un EJB3 De sesión Que implementa Una interfaz Local O remota Y como Ya mencionamos Hay dos tipos Con estados Stateful Sin estado Stateless Las diferencias Acá tenemos Un EJB Con estado Stateful Que mantiene El estado De sus Atributos Y variables Durante Una conexión Con un cliente En particular Cada cliente Va a tener Una instancia Distinta Y diferente De un Objeto EJB3 Por lo tanto Cuando un objeto Stateful Es accedido Por un cliente Esa instancia Es única Para ese cliente Y se mantiene Durante toda La conversación Con el cliente Es atómica En El estado Conversacional Es único Y reservado Para cada cliente Y no se guarda O no se almacena El estado Cuando el cliente Termina La sesión O la comunicación Con ese Stateful Mientras que El sin estado Stateless No garantiza El valor O el estado De los atributos Ya que Por lo general Un componente Stateful Es un objeto Puede ser compartido Por varios clientes Al mismo tiempo Entonces No se garantiza Que se mantenga Los mismos valores Ya que pueden ser Modificados Por otro Cliente Cuando se utiliza Es básicamente Cuando son clases Que no tienen Atributos Que no manejan Estado Por ejemplo Clases Que realizan Que realizan Consultas A la base De datos Por lo tanto Ejecutan Una consulta Y entrega Un resultado Generalmente Ahí se utiliza El stateless Mientras que El stateful Por ejemplo Puede ser Un carro De compra El stateful Ideal que sea Un carro De compra Por cada cliente Y que Un cliente Con su carro De compra No interfiera Y no haya conflicto Con otros clientes Con su propia Conexión Bien ¿Qué hace un controlador? Proporciona acceso A la lógica De negocio De la aplicación Y controlan Las peticiones De los usuarios Básicamente Un controlador En sí También Es parte De la lógica De negocio Pero Está Entre medio De la lógica De negocio De los datos Y la vista Y la vista Por lo tanto Interactúa Dentro Y entre medio De esos dos Mundos Normalmente Un controlador Delega La lógica De negocio A un conjunto De clases Del modelo O servicios Como son Los dados O clases Que acceden A los datos Y se encargan De ejecutar Consultas A la base De datos Y realizar Operaciones CRUD Por ejemplo Actualizar Modificar Eliminar Listar Etcétera Entonces El modelo Se encarga De acceder A estos datos Data source A través De la interfaz DAO Siempre Usando ORM Como Ivernet Mediante JPA El controlador Se encarga De recibir Las entradas Y solicitudes O peticiones De los usuarios Luego Invoca Al modelo Y finalmente El resultado De la lógica De negocio De la consulta Es pasada A la vista Y es mostrada Al usuario Un ejemplo De componentes Ewellcd Acá tenemos Una clase Anotada Con Named Acá tenemos Algunos Métodos A diferencia De un JB Que además De Named Es anotado Con Stateful Stateful O Stateless Dependiendo Si es Con O sin Estado Implementa Una interfaz Por ejemplo La interfaz Local O remota Invocar Un evento En una página JSF2 Para ello Se utiliza La etiqueta F ViewAction De JSF2 Que permite Llamar Un método O acción De un componente CDI Antes De que se Cargue La vista Es muy útil Cuando queremos Inicializar Por ejemplo Algunos datos Y después Estos datos Sean mostrados En la página En la vista Entonces Es un evento Del tipo Pre-Render El componente Que se invoca Debe estar anotado Con la anotación Named O Model La anotación Model Es una combinación Entre La anotación Named Y La anotación Request Scoped Por lo tanto Es un componente CDI Que está dentro Del contexto Del request Acá tenemos Un ejemplo Una etiqueta ViewAction Que invoca Acá utilizamos Lenguaje De expresión Para hacer referencia A un componente Y invocar El método Su método Por ejemplo Ejecutar Otra forma Es utilizar Un evento Del tipo Pre-RenderView Entonces En vez de usar La etiqueta ViewAction Utilizamos La etiqueta Event Especificamos El atributo Type Pre-RenderView Y en el atributo Listener Hacemos Referencia A la llamada Del método Bueno En la anotación Model Indicamos Que es un componente CDI Que está Dentro Del contexto Del request Invocación Mediante Botón Utilizamos El Componente JSF2 O la etiqueta Command Button Y se define El atributo Action Con la llamada Al método Que va a invocar El botón Muy similar El link Pero utilizamos El command Link Y permite pasar Parámetros Get A la URL Por ejemplo Acá tenemos El fparam El nombre Y un valor Para Redirigir Hacia Otras Páginas O recursos De nuestra Aplicación Se Implementa Se define O configura El archivo Faces Config Entonces Después de ejecutar Una acción O una Llamada A un método Es posible Definir La secuencia O flujo De nuestra aplicación Para que Redirija Hacia otra página O bien Para que Muestre O cargue Una página Entonces Cargar Es Realizar Un render De una página XHTML JSF2 Dentro Del mismo Request Mientras que Redirect Es Redirigir Hacia otra página Por lo tanto Se Crea Y se Inicia Una nueva Petición Entonces Acá tenemos Por ejemplo La Definición De una Regla De navegación Acá tenemos Cuando Se invoca Por ejemplo La acción Eliminar Va a Redirigir A la página Resultado .x HTML Parámetros Del request Es bastante Sencillo Se puede Acceder A cualquier Componente CDI Weld Y también Componente EJB3 Mediante La clase Faces Context Invocando El método Get Request Parameter Map Y se pasa El método El nombre Del parámetro Nombre Del parámetro Invocando Método Get Entonces Extrae Los datos O los parámetros De una Petición Get Del tipo Por ejemplo Acá tenemos Un típico Forma De pasar Parámetros Mediante Get En una URL Con el signo De pregunta El nombre Del parámetro Y su valor En la Vista Por ejemplo Con un Command Link Acá Es posible Definir Parámetros Y su valor El lenguaje De expresión Ya Hemos dicho Que es un poderoso Sistema De lenguaje De expresión Que soporta Consultas O querying Y manipulación De objetos En tiempo De ejecución Objetos De la lógica De negocio Componente CDI O EJD3 Donde se accede A métodos Y atributos De estos objetos Componentes CDI O EJD3 Por lo tanto Son asignaciones O mapping Hacia estos objetos Además Permite Plantillas De expresión Una mezcla De texto Literal Con uno O más Bloques De evaluación Acá tenemos Un ejemplo Se pueden utilizar En las vistas Como también En algunos Archivos De configuración Bien Ahora veamos Algunos Ejemplos Bien Continuemos Con los Ejemplos Entonces La idea Es descargar Los ejemplos Que vienen En el módulo 2 Para Descarga Vamos a crear Un nuevo Directorio Le podemos poner Workspace Maven Por ejemplo Y Movemos Los ejemplos Y Los Extraemos Dentro Del Dentro De ese Directorio Ya queda Con el Subdirectorio Curso Java 7 Para el Módulo 2 Aquí están Todos Los ejemplos Entonces El siguiente Ejemplo Perdón El siguiente Paso Es En Eclipse Crear Con Botón derecho New Otro Y dentro De Java Vamos a crear Un Working Set Para poder Administrar De forma Ordenada Nuestros Proyectos Nuestros Proyectos Entonces Bien Ahí creamos El Working Set Ahí todavía No aparece Pero Si Un clic En esa flecha Que aparece En el Project Explorer Podemos Customizar No Podemos Seleccionar El Working Set Y acá Lo podemos Agregar Pero como Todavía No tenemos Ningún tipo De Proyecto No No nos Muestra Nada Todavía Entonces Ahora Con Botón derecho Vamos a Importar Vamos a Importar Los proyectos Nos vamos A Maven Porque son proyectos De Maven Y Vamos a Exportar Proyectos Existentes De Maven Siguiente Acá lo vamos A buscar Dijimos que Estaban Dentro De Workspace Maven Dentro De Módulo 2 Aceptamos Y Hacemos un Click Agregar Proyecto Hacia El Working Set En este Caso Al que Creamos Para el Módulo 2 Y acá Empieza A importar ¿No es cierto? Los Proyectos Hay que tener un poco De paciencia Se puede demorar Un rato Bien Una vez que finaliza Nos muestra Los proyectos Ahora la idea Es Al top level Indicar Que nos muestre Organizado En En carpeta Entonces Ahí En la flecha Top level Element Indicamos que En vez que sean los proyectos Sea El Working Set De esa forma Queda Organizado El siguiente paso Para dejar Todos los proyectos Actualizados Clic derecho Maven Y Actualizar proyectos Enmarcamos todos Y le ponemos Ok Acá empieza A actualizar Para que esté todo En orden Bien Una vez que Finaliza Ya podemos empezar A generar Los proyectos Con Maven Install Y Por supuesto Ejecutarlos En el servidor De aplicaciones Por ejemplo Veamos el primero Entonces con clic derecho Sobre El primer proyecto Web View Action Execute Nos vamos a ir a Run as Maven Install Y acá se construye El proyecto Con Maven Luego Siempre Es Conveniente Volver a hacer Un Maven Update Project Solamente Del proyecto Que vamos a ejecutar Como consejo Como consejo Siempre Ejecutar Un proyecto A la vez Para que el servidor De aplicaciones Y Eclipse No se sature Porque cuando ejecutamos Vario Al mismo tiempo Se pone Extremadamente Lento Bien Entonces Ahí revisamos Que el target Se haya generado El war Entonces ahora Run as Y ejecutamos En el servidor De aplicaciones Entonces Siempre Ejecutar De un proyecto Entonces Eliminamos Todos Y dejamos Solamente El proyecto Que queremos Levantar Y finalizar Ahí empieza A levantar Puede Demorar Un rato Hasta que Finalmente Se abre El navegador Con Nuestra Aplicación Y hacemos Un clic En ejemplo Acá Y ya Se muestra Un listado Un data Table O date Table De JSF2 Con varios Nombres De Personas Entonces Revisemos El código Acá tenemos Ejemplo Que lo que hace Es Mediante Un evento Un view Action Se invoca La acción Ejecutar Del componente Ejemplo View Action Bean Entonces Acá Este método Lo que hace Vamos a revisar El código Fuente Acá tenemos Lo que hace Inicializar Los nombres De personas Simplemente Acá tenemos Un atributo En la clase Que de contexto Del request Crea Un array list Inicializa Los usuarios O personas Entonces Acá se inicializa Posteriormente En el Date Table En value Podemos Invocar A los Usuarios Entonces Usuarios Acá lo que hace Invocar Al método Get Usuarios Obviamente El get Se omite Y se escribe En minúscula Acá Como si Se accediera De forma Directa Al atributo Pero Lo que está haciendo Es invocar Y llamar Al método Get Usuarios Bien Los siguientes métodos Bastante parecidos Acá tenemos El siguiente método Pero Acá utiliza El Event El Pre RenderView Y el Listener En el Fondo Hace lo 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 Y acá Tenemos Ejemplo Command Button Command Link Diversos Tipos De Link El Request Parameter Cómo Obtener Un Parámetro Del Request Por Ejemplo Acá Hola Hola String Con valor 7 Y tenemos La clase CDI Que mediante El Faces Context Recuperamos Recuperamos Los valores Acá tenemos Hola String Por ejemplo Hola Integer En fin Es bastante Sencillo El ejemplo Como tarea Estudien Y Ejecuten Cada uno De los ejemplos Cualquier duda Que tengan Lo revisamos En los foros Les habló André Guzmán El profesor Del curso Hasta luego